El Comité de Elecciones de las Delegaciones y Alcaldía en Benito Juárez informó que se presentaron dos impugnaciones por los comicios del domingo pasado. Dichas impugnaciones les darán cauce en la comisión que preside regidores del ayuntamiento. Se espera que haya la respuesta pronta de las impugnaciones, aunque se señala que no están suficientes recientemente reforzadas para que haya algún fallo adverso en los resultados y donde incluso ya se dieron las constancias. Entiendo que debe de ser el sábado, más tardar el sábado, pero además contentos sobre todo porque Leona Vicario y Bonfil, entiendo ya se vencieron los términos y no ha habido ninguna impugnación, lo cual realmente nos deja muy satisfechos del proceso y en el caso de Puerto Morelos, pues aún así estamos satisfechos porque lo que estamos haciendo es nuestra obligación en función del reglamento y está previsto en reglamento todo lo que está pasando. Y es que hay impugnaciones que parecieran que son de risa, como el caso de la falta de un padrón real, cuando el mismo IFE no reconoció esas elecciones e incluso negó un padrón electoral por considerar que esas no serían reconocidas por el instituto, sino únicamente las del municipio. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.